Música Hola gente, bienvenidos al siguiente capítulo de Infectious Nightmare Veamos, en el último capítulo nos hemos quedado con nuestras hermanas que se quieren mucho Bueno, una quiere mucho a la otra Y me han dado muchas pistas, bueno, mucha gente me ha dicho esto Primero, me han recalcado mucho No me acuerdo de quién, me han recalcado que sospechan un poco de esto Que lo he hecho también Que eso es un recuerdo del pasado y por algún motivo hay dos plantas iguales Bueno, una muerte y otra no Pero para recalcar Siguiente noticia, tengo que buscar la biblioteca De paso, muchísimas gracias a todos por lo que hicimos, lo de mejorar mi... Que me mejore todo eso Por algún motivo no sé que cuando grabo este juego Mi garganta está en la mierda Ah, acá está A ver ¿Será esta? Países, no Esta, no Esta, no No sé por qué me... No sé por qué me esfuerzo Si solamente tengo que apretar hasta que encuentre una No, el inmortal negro está arriba ¿Por acá era? No No, mira por acá Vida Esta, a ver No Joder, el último El profesor dijo que lo escondió en algún lugar Quizás en este libro hay algo que se vea sospechoso Bueno ¿Eh? ¿Acaso este libro fue hecho con doble portada y contraportada a propósito? Podría parecer una ordinaria portada de truco Pero me recuerda, no sé por qué a Death Note con eso del cajón Aquí, mira Mis uñas pueden... Mis uñas quedan atrapadas un poco en este lugar Se abrió Mira, en este espacio hay una... Llave de la dirección Con esto ya podemos entrar, ¿verdad? No Con eso tenemos para que se puedan divertir El incidente del director no tiene que ver con nosotras Pero sería bueno si pudiéramos encontrar algo Sí No le gusta Helen No, nada Está oculta algo Esta mierda le oculta algo Ahora le muestra Helen Un cuarto ahora Vente Nah, este lame huevos Vámonos Tengo que ir abajo La sala directa está por acá Me encanta la música Es como esa música Esa es música de hotel porno en el Genta Y bueno, algo así Solo me han dicho Yo no sé nada Oh, no está el cadáver Eh, notas Un comento sobre las tantes Sobre la festividad Sobre la festividad observatoria Por el aniversario de la fundación de esta escuela Noticias a todos los estudiantes La festividad observatoria será el 2 del 13 O sea, el 2 del 13 de febrero Lunes Porque el día anterior Es el aniversario de la fundación de la escuela Ahora que lo veo Ahora que lo recuerdo haber visto en el diario hoy Que estoy Bueno, ahora es jueves Pero lo vi en miércoles Cancelaron el día de la primavera Me caguen El día del estudiante El 21 Porque cada domingo Y lo cancelaron Me caguen Bueno No iría a la escuela por error ese día Me encanta Porque en la secundaria No me avisaban No me avisaban una mierda Era el único Era el único imbécil Que iba a la secundaria Hasta que un día me pude vengar Se comieron un día largo Y no podían volver Porque tienen 17 años Y yo en casa rascándome No es tantería Parece Parece Pero está llena de documentos Algunos me parecen ser importantes Hasta donde debería empezar Oh, Dios mío, no No me interesa No me interesa Uh, diario Esperemos secretos Año escolar Abril, 7 Ceremonia entrada Abril, 8 Primer término de ceremonia de apertura O algo que original Final de mayo Fuera de la escuela 25 de junio Se abre la piscina Julio 20 Ah, porque allá Allá no sé si es en verano Allá es verano Cuando acá es invierno Ahora nosotros estamos entrando En casi en primavera Y allá va a entrar en otoño Perdón Inverno Joder, con agustezos Ceremonia clausura Inicia de agosto Lecciones extra para alumnos Uy, que feo Segunda ceremonia de apertura Festival deportivo Lo cual puede haber muchos fanservice Eso sí Festival de arte Diciembre 2 Fue arrancado justo ahí Así que no sé lo que sigue El diciembre 2 No hay que recordarlo Contabilidad Estamos en la mierda, ¿no? Moviéndolos y pensando un poco Parece ser que Luego de un cierto periodo de tiempo Los números han estado en rojos Es como si el estado de la administración No haya sido muy bueno Si preguntan qué son los números rojos Es que está En negativo Están en la mierda Con mis finanzas Ah Está decorada con trofeos Y certificados de honor Y está cerrada con un candado numérico Ah, perfecto Parece que tendré que entrar acá Buscando un trofeo No parece ser cosas importantes ¿En serio? Y me encantan Pancho Donado en el año No se sabe 14 de junio Julio Augusto Bueno, en fin ¿Qué dice abajo? Está escrito en su... En su... ¿Eh? Nermak Gracias por el... Por todo 1127 Está escrito en su contenedor No estoy pensando Estoy en la mierda Esta vez ha cambiado Mi número Ah, la contraseña Es la suma de Mi cumpleaños Y el día en que esta escuela Fue construida Perfecto Mi cumpleaños Y es la escuela Construida Anda a ponerte a buscar El día en que la escuela Fue construida ¿No había algo Entre las... Ceremonia de entrada Ceremonia de apertura Fue la escuela No, 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 no Ya sé dónde fue Ya sé dónde fue Tengo el misterio Lo resuelto ¿Leer con cuidado? ¿Cambió esto? Espera Acá era Eh... Acá está El día anterior domingo Es el aniversario De la fundación De esta escuela El... O sea, el... Dos del tres El uno del tres Uno del trece Ahora Hay una duda Si se toma como Dos tres Como doscientos trece O se toma como dos O se toma como trece O se toma como dos No, como uno Bueno, ven Como uno Porque es el día anterior El primero de... No, 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 no Ese... Ah, no, 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 no Es que no sé Las tres de la mañana Me hace mierda la cabeza Es el doce Ahí está El doce es de febrero Estoy acostumbrado siempre a Otro orden de números En fin Mierda Jeje Pego nervioso Ahora sí A ver Ah, que ahora lo pones a leer, ¿no? Oh, encontré algo Hay un papel en medio de este Que es diferente al resto El director de la escuela Felicidades por su play Número cincuenta Ay, Dios Me cago en los bostezos de mierda Siempre inspirador Por su amable sonrisa y palabras Estamos muy felices De haber venido a esta escuela En pequeño agradecimiento Hemos puesto nuestros sentimientos Y gratitud de estas flores De todos los estudiantes Flores A ver Estas flores De acá Y hace por todo Once, veintisiete Ah, veintisiete más trece No, veintisiete más doce ¿Será? A ver, entonces Si es veintisiete más doce Entonces será Estoy en la mierda No me acuerdo No me acuerdo Cómo sumar esta hora Veintisiete Lo sumaré A mi manera Y me quedo tan pancho Veintisiete Veintiocho Veintinueve Bueno Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Once, doce Trece No, creo que era veintinueve Mierda Estoy en la mierda Mi cerebro no funciona Doce Ah, era doce Doce Ah, y veintisiete Es que Estoy seguro que Estoy seguro que he hecho esto Uy, mierda Estoy seguro que he hecho esto He hecho así Y comenzó a contar Y me he puesto a ver El programa Para recordar la voz O sea, que se está grabando El micrófono Veintisiete Veintiocho Veintinueve No Uno, dos Tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once, doce Joder Estoy en la mierda Tengo que pensar bien Cómo se hace esto A ver Era acá Ah, mi cumpleaños Será el cincuenta Y el día Que esta escuela fue construida El día O sea, fue doce Más cincuenta Cincuenta Y doce Sesenta y dos Joder, me cago en la puta madre Es la suma de mis cumpleaños Y el día En que esta escuela fue construida El día Mi cumpleaños A ver Siete, cator Donada en el año Siete, cator No, esto no es No, veintisiete Ah, qué imbécil Cierto No, no Es que no Esto no es Mi cumpleaños Acá cumplí cincuenta años Y doce No me digas que No me digas que Yo pienso que es No, tampoco Bueno, cortaré hasta que encuentre la solución Venga en un momento Entonces Muy bien Ha pasado un largo rato De que me puse a buscar la puta combinación Y por qué digo la puta combinación Porque me he puesto a revisar Acá Está como una puta perinola Dando vueltas por acá Puedo un Puedo un Beyblade Dando vueltas por acá Acá, revisando este Luego Esta vuelta acá Buscando Y digo ¿Saben qué? Que le den Voy a buscar un tutorial O lo que sea Y resulta que la puta combinación Es trece, treinta y nueve Ah, se abrió Oh, qué cosas He todo estado una puta ahora Buscando una combinación Que nunca la encontré Encontré un trece El único trece Ah, no pueden ver mi mouse El único trece Encontré la cartita abajo Pero no Resulta que es el día anterior No, no hay sentido Lo hicimos, eh Es bueno que hayamos podido abrirlo Pero ¿Hay algo importante aquí? Le tiré así en la cara No lo sé Ya que hay cosas como trofeos Se ven costosos De acuerdo a este lugar Debemos tener cuidado De no romper nada Hmm Parece que no hay nada ¿Cierto? Hmm Y ya que logramos abrirlo Robemos ¿Ah? ¿Ahí debajo? ¿Qué es esto? ¿Una fotografía? Fotografía Fotografía Fotografación Ah, ahí está la fotografía De mi grabación Todos tienen una buena sonrisa En esta imagen Oh, ¿estará su hermana ahí? Esta soy yo Y también Oh, caray andere Estamos en la mierda Corre Cruz ¿No estás En ninguna parte de esta foto? Oh, oh ¿Qué pasó? Oh, mi cerebro Le ha crujido Le ha crujido el cerebro Por supuesto ¿Eh? ¿Y por qué? Porque yo fui a otra escuela ¿Eh? Verás No era así como tú Yo era Muy inteligente Así que fui a una escuela No me inventes Hija puta No me inventes No me crees una historia No me hagas una historia alterna Esto otra vez Está en la mierda la cabeza Está bien Quizás son efectos secundarios Del dolor anterior Se está inventando la jodida Estoy bien Quizás Mira que yo no me he visto La historia entera Pero se la está inventando Otra escuela Por supuesto Supongo que solo por ser gemelas No necesariamente Tenemos que ir a la misma escuela Aunque igual tengo el presentimiento De que algo muy terrible Fue dicho Muy fuerte Me fue dicho De una forma muy casual Más importante Ya casi es hora Que termine la escuela Así que La escuela Bueno Antes de que venga el profesor Regresemos Todo lo que investigamos A donde estábamos Pero si nadie nos notó Si nadie nos notó Entonces estuvimos dando vuelta Por toda la escuela Dijimos Que nadie nos veía Nadie nos notaba Y dijo Oh Se van a dar cuenta De lo que hicimos Más allá que nadie nos ve Ah es cierto Aunque no nos puedan ver Ah Me cerro el culo Sería un problema Si solo dejamos un desastre En la habitación ¿Verdad? Aquí le importa De paso Si por supuesto Hagámoslo rápido Estoy pateando las flores Es más divertido ¿De verdad Fue este a otra escuela? Oh Que secreto No se esconde La chica de pelo blanco Oh guardamos Acá pasan cosas Así cerro otra vez Bueno Creo que me tengo que volver Ya no hay nada que hacer acá Si no me equivoco Ah Creí que se estaba moviendo Solo yo decía Oh Dios mío A ver Entonces ya puede Otra zona No Si Nuevas zonas Oh Nuevos secretos Nuevas historias Nuevos amores Nuevas cosas Yury No sé por qué Ustedes todos reaccionaron Con Si O sea Más que el Yury Reaccionaron más Con el incesto de hermanas Muy rico Muy bonito El datito está bueno Una casa Oh Descubrimos los secretos Que esconde Crew Una carta Hmm Y un cuchillo No me está poniendo Apenas me pone nervioso Eso Y Crew se aleja de nosotros Está buscando una cama ¿Pero qué? Este lugar es Es mi Oh Es nuestra casa Ah Qué cosas Pero Esto tampoco es la realidad ¿O sí? Ah Mi cerebro Ah Le va a dar cáncer Con tanto Con tanto dolor ahí Está bien Tu cara se veía pálida de nuevo Pero Se iría abajo y convulsiona Y se desmayó Helen Es normal Le ha estado viniendo Esos dos ataques Del dolor de cabeza Por cada cosa Me sorprende Que no haya agarrado Un serio ataque Oh Y la cama se parte del medio Es un detallito Ay Mi cerebro Mi cerebro Mi voz Helen ¿Estás bien? Déjamela dormir por ahora Tenemos que manejar A la loquita esta Entonces Estoy cansada A ver Espacio A ver Espacio Helen Viene lo bueno Pero no puedo simplemente Quedarme esperando aquí ¿La manejo? Ah pues si Manejo solamente a crew Mientras duerme Hace sonido Como si estuviera siendo Atormentada por una pesadilla Despierta hija de puta Despierta ahí Toma igualmente Yo manejo favoritos De Helen Libro de texto Y notas han sido dejadas aquí En la portada Está escrito el nombre De Helen Oh Pero no está escrito El nombre Crew ¿Qué esconde la Casi digo ¿Qué esconde la morena? Pero si no tiene nada de morena Ropa interior Oh Y sombreros colgados Todos de colores claros Que combinan con Helen Apenas se nota Que esta chica No pinta nada ¿No? Cajón de ropa Cajón de No Cajón de más arriba Tiene artículos pequeños Y cosas así El de abajo Tiene una cosa Digo Está lleno de ropa Occidental Y ropa interior Toda es de Helen Postdata Hay una cosa Que vive Mentira Los dibujos favoritos De Helen Se encuentran Ojo Estamos en la pieza De Helen Y la de la pieza De los padres Como que Hay algo Que es una ecuación Y no cuadra Cierto X En el asunto Crew Se encuentran más En el género de libros Dibujos Y poemas Un piano 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 de Helen Tocaba desde que era joven Parece que fue heredado De su madre Duerme Pequeña Helen Nadie te va a levantar No despertarás Virgen de aquí Y se va Cru Y todo loca Y sadista Qué lenta Que va Cru Va gatas Creo Gatea La jodida No hay nada acá Llega de serie Escrita En idioma extranjero Pero varios volúmenes Faltan en medio Sino con muchos contenedores De medicina Y también cosas de colores Que parecen mezclas De varios De varios ¿Qué? De varios Una hoja Con una forma extraña ¿Podría ser un tipo De planta medicinal? Claro Medicinal Oh Miren Polvitos Polvitos Estos que hacen viajar Viajar a lugares Hermosos y extraños Medicina en polvo Y una botella Que se tiene escrito Medicamento para dormir En ella Los padres de Helen Tomaban esta medicina Oye Helen Me escucha Empezaba como 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 Salía de la cama A abrazarla Casi Están los padres Están Están padres De Helen Esa se veía el ojo Esta tiene Está tapada por la sombra Esto significa It's Shandere time Cerrado Tiene forma de corazón Me dijeron algo de esto Tiene forma de corazón Me dijeron que tengo que encontrar Algo de esto Una Con forma de corazón No sé qué cosa Una llave Tengo que encontrarlo Lo cual significa también Que debo guardar acá ¿Por qué tengo estas vendas? Guardar Guardar acá Miren eso Incluso el icono Apenas se nota De paso Me he dado cuenta Edad 14 años Si tuviese los 15 Estaría en mis dominios Pero no Están en mis dominios Están en tus dominios Entre ellas Ay Dios Baño Oh Al fin un baño En el cual no puedo entrar Ya está frío Está marchito Está vivo Este hay anillos Y aletes dentro Ah Un joyero Voy a ver eso ahí Pero primero quiero ver esa carta ¿Aún lo vas a intentar? ¿Aún lo vas a hacer? ¿Aún la vas a hacer Intentarlo? Qué mal suena eso Y muy sexual Cuchillo de plata No me gusta Cómo se pone este asunto Una chica Con esta cara Y con un cuchillo de plata No me funciona No No hacen buena El tipo de hiedra Corriendo perilla Ah bueno Cortaste la hiedra Y abriste la puerta Antes que nada Quiero buscar La llavecita esta Tampoco sé si está por acá Estoy adivinando Por así decirlo ¿Eh? Un vino muy viejo Se llama Yanmoneya O Yanmoneja O Yanmoneja Como se le cante El horno Todos tienen el mismo horno Parece que el horno Se dio Minecraft No hay mucho que hacer ¿Puedo salir de acá? No puedo irme Dejando a Helen por ahí Pero hay una esencia leve Que aún se siente Está vacío Lleno de herramientas De toallas Y cosas Bueno Botellas de medicina Pura mierda Está cazada ¿Dónde está vieja? ¿Dónde está vieja? Mata Nada importante Libros y cosas Desgastadas Nada importante Hay un agujero En la parte inferior del cajón No tengo nada Con qué abrirlo Creo Igual está guardado Cualquier cosa Igual tendré que Tendré que revisar Vamos a leer el libro rojo ¿Qué puede salir mal? El Red Book Pasando a la portada De la primera página A algo titulado Álbum familiar Oh Hay alguien que va a estar ahí Haruki y Rina Ceremonia de boda Después de cuatro años De compañía Por fin hemos llegado A la meta Es el día más feliz De la vida de una persona Que la felicidad Este siempre Junto a la fotografía Está la fecha Y un mensaje simple Luna de miel Tomando un descanso Entre sus periodos De investigación Fuimos a una pequeña luna de miel Es mi primera vez En el extranjero Estaba nerviosa A la madre Embarazo En esta parte tan grande Y náuseas matutinas Es un desafío Pero si es por el bebé Puedo lidiar con esto Muéstrame tu cara alegre pronto ¿Bien? Nacimiento de Helen Oh Si son gemelas Ah no, no, no Una decía que es gemela Más grande que otra Oh Qué raro Son gemelas Cruz es la más grande Y ahí nació Helen primero Hay algo que no me cuadra acá Hay un cierto Énfasis en este asunto Cruz no existe Y empezaba Después se despertaba Helen Sin piernas Me encantan esas teorías Me siento agradecida De que naciera bien Padre y madre Igual se esforzarán Hablamos en tercera persona Helen Edad 1 Ahí Parecen científicos hablando Ahora es capaz de mantener Su cabeza al frente Y poco a poco Ya puede caminar Las palabras extrañas Que dice A veces son lindas Después de esa página Fotografías de Se centran las 3 Helen Haruki Y Rina Quiero imaginar Que Haruki es el hombre Porque Helen es mujer Rina Aparece en hombre de mujer Y Haruki Sigue apareciendo En hombre de mujer Son lagartos Qué voy a decir Las cuales continúan Por un tiempo Mientras sigue Las fotografías No son tomadas Tan enseguido Pero incluso así Muestran una gran cantidad De recuerdos De una familia cercana De 3 3 3 No número 4 Entonces la última página Helen Art 10 Ya han pasado 10 años Desde que nació Helen El tiempo voló Antes de que lo supiéramos Pero somos muy felices De haberla creado también Si era bueno Que de aquí en adelante Momentos como estos Continuaran siempre Sin cambios Lo deseo de todo corazón Por favor Deja que nuestra Deja que nuestra única Y preciosa hija Tenga felicidad En el futuro también Posata Gru no existe Hola Soy una niña kawai Con un ojo de cacolor Gru ¿Dónde estás? Esta se va más rápido La otra estaba traumatizada ¿Ven que se se ve el ojo? La otra estaba traumatizada Casi Helen Falta tu dosis de amor Amor de hermanita Ay la puta madre Estoy en la mierda Gru Qué alivio Te estaba buscando No me gusta Que uno pone esa cara ¿Qué pasa? Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Helen Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás ¿Qué pasa? Tengo miedo Ya no necesitas esforzarte tanto Pa' atrás Pero para atrás Hija de puta Con gran esfuerzo He pensado mucho sobre esto ¿Por qué eso tiene que ser lo mejor? La música no me da confianza Que para atrás Hija de puta Si está viendo que tiene el sharingan Uno sale corriendo Cuando tiene el sharingan Incluso antes Incluso antes de que despertaras Helen Te di amor en secreto Esto es algo que deseabas ¿Verdad Helen? ¿A qué te refieres? ¿Qué estás diciendo? Del área es más fácil ¿De acuerdo? Para atrás Sorete Para atrás Adiós Cerda Qué pedazo Hijo de puta Que es como le chuleo en la cara Le chuleo en la boca ¿Dónde tengo que ir? ¿Sabes que lo malo es que estoy en la mierda? Pues no sé dónde tirarme Dale piecita Joder Mirá dónde tengo que ir Tengo que ir Allá Con la puta psicópata Esperándome afuera Ay no puedo guardar Muy bonito Me tengo que tragar toda esta mierda De vuelta En la mierda Farewell Eh Final 4 Two slices of the same coin Tengo que mandar Tengo que explicar Contar esto a Zumin Después ¿Zumin era la que voy a traducir? Ay no me acuerdo ya Ay qué mierda Bueno continuemos Joder me tengo que tragar toda esta mierda de vuelta Vamos una vez Tengo que ir por el cuadro este Me esperaba en la puerta Me está campeando la jodida Te llega Scamper Ahora me pregunto Si ahora me está corriendo Eso no significa que el juego El juego termina ya O sea Está básicamente la mala Morirá seguramente De formas muy horribles Y sexuales obviamente Porque tiene Porque es la hermana que era de amor Ya dije yo Ya dije que la jodida Tiene un puto cuchillo No es confiable No tiene confianza eso Bla 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 No me interesa Una vida larga Bla 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 Lesbianismo Y fin de la historia Yo ya les digo Cuando tengan a alguien Que pelee el sharingan En el frente suyo Corran Antes de que termine su monólogo No dejen que termine el monólogo Cuando terminen el monólogo Están muertos Va una vez Y voy a guardar Voy a guardar Acá Acá voy a guardar Por si acaso Tengo que hacer algo Con crew Antes Aún así lo averiguaré Hola Estoy en la mierda A veces no entiendo Cómo simplemente Pelan el ojo otro color Tranquilamente Lo hizo Mikoto Tranquilo Lo hizo Mikoto Sin problema Y esta también Pelan el ojo rojo Como si fuese El abandono del mundo Como si el iris no Como si el iris fuese Fuese un let de contacto ¿Ya puedo ir para atrás? Sí, ya puedo Me da un poco nervios Que ya empiece la música Así todo fuerte Esto es Le mostraré la foto ¡Date retro Satanás! ¡Qué padre! Yo si tengo ¡Qué padre! Nunca tendrás Y ya está Y convulsiona y muere Están padres e hijas Las cuales parecen Una familia amorosa Entre un hombre y una mujer Y la que parece Una hija Estoy yo Esta soy yo Y también Padre y madre Entonces sí Padre y madre Atrás Está escrito A mano a la letra Cumpleaños 14 de Helen Con nuestra familia De tres ¡Oh! Mi cerebro Ah y ahora Me va a doler más Le puchula en la boca ¿No? Así que la viste ¿Eh? Estoy muerta igual ¿Cuál no? Sí Te amaría mordidas Mirando esta foto Quizás no haya sido todo Pero lo recordé Sobre mi padre Haruki Y mi madre Rina Ah entonces sí Sí En mi familia Solo estaban mi padre Y mi madre Y yo nunca tuve Una hermana pequeña Ah ella es la hermana pequeña Quería que la hermana más grande Eso es cierto Ah con que se te fue Los Yandere No jodidas Yo no soy tu hermana gemela Por eso quería darme amor Crew Entonces no el incesto Es legal Es legal Es momento Una cama de dos Es el momento Quédense la ropa ¿Quién rayos eres tú? ¿Has estado mintiendo Todo el tiempo hasta ahora? Nah Dije la verdad No te jode Lo siento Aún no puedo decirlo Apostamos que ella fue la que La que llevó al director ahorcado allá Y la encerró esta Aún no puedo decirlo Y se queda en pancha la joya Ya veo Pero en algún momento Podrás contármelo Y la otra Le decía el juego Estaba a punto de matarla Y dice No puedo decírtelo aún Bueno Conveniencia del guión Sí Lo prometo Gracias Ignoraremos todo Que intentaste matarme Y es más Y si lo hacía mal Me matabas igual Hija Pasaste a violar mi cadáver Estaré esperando entonces También Siento haberte perseguido Solo Solo fue algo Que simplemente Rayos Pensé que me iba a pasar algo malo Nah No te iba a pasar nada malo Removina este video Unos 5 minutos Y veamos si te pasa algo malo Solo No vuelvas a hacer algo Como eso Es medio estúpida la flaca esta Tiene un Eso de la cabeza La dejó medio imbécil Ha perdido IQ Coeficiente intelectual Neuronas Cerebro Lo siento mucho Aunque no sea Mi hermana pequeña Está bien Estuviste aquí Cuando me desperté Y hablaste mucho conmigo No cabe la posibilidad De que Cruz es la que Maniquina todo esto No 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 Bueno no Y hablaste mucho conmigo Así que fue divertido Y fui capaz de sentirme Más relajada Además Además Te preocupaste por mi Obviemos el cuchillo Y realmente me ayudaste Seguramente tu Tu me cargaste hasta la cama ¿Verdad Cruz? Si Bueno Imagino ahí Jargándole a las patas Y la cabeza Dándose contra la calera Fue todo un desafío Eras muy pesada Si También me alegra Que me digas gorda Me alegra como para decir esas cosas Entonces no estás tan preocupada ¿Cierto? Perdón Me apuñala ahí Se acabó el juego Gracias Helen Gracias a ti también Ahora bésense Entonces No podemos seguir aquí paradas Deberíamos continuar Es cierto Pero ya Deberíamos Ya deberías saber a dónde ir ¿Eh? Creí que era momento para decírtelo Lo explicaré ¿De acuerdo? Oh Mierda Quiere cortar justo ahora Oh Tutorial Tenía ganas de esto Tenía ganas de uno Ahora mismo nos encontramos Ahora mismo nos encontramos En el mundo de tus memorias Helen O sea que estoy En mi mente Todo este tiempo Mis memorias Entonces esto Esto es que pensé Que había lugares Y momentos que ya había visto antes Con algunos saltos De la línea de tiempo Parece haber Algo de progreso Ay perdón Me cago en los bocetos En los bocetos Parece haber algo De progreso ¿Verdad? Es poco a poco Pero ahora mismo Estás esforzando Estás esforzando Y caminando Haciendo la moonwalk Para recuperar tus memorias perdidas Helen Eso es lo que es Quizás es difícil de creer Pero significa que somos Seres que existen En la conciencia de uno Has caminado bastante Y lo seguís haciendo Sin moverte Pero no te sientes nada cansada Después de todo ¿Verdad? Ahora que lo dices es cierto Y tampoco me ha dado hambre Lo dije antes Estás recuperando tu memoria ¿Cierto? Pero aunque estemos hasta Haciendo la misma cosa Ya estás decidido A donde tenemos que ir después Porque al final Este lugar Está dentro de tu mente Helen O sea Todo este tiempo Ha estado dentro de su mente La mente responde continuamente A sentimientos De Vamos a hacer algo Sentimientos de Vamos a hacer algo Sobre esta situación Y busquemos algo Entonces Si pide el deseo Que Quiero saber la razón De por qué las cosas Están así ¿Sería capaz de que todo De ver todo hasta el final? Eso Tal vez hay una razón Por la que No eres capaz de hacer eso ¿Si? Eres imbécil Pero para poder descubrirla Tenemos que ser capaces De progresar A la mierda Helen Tus intenciones Tus intenciones Nos guían Entonces Nuestra siguiente parada Ya debe ser la definitiva Siguiente Me pregunto ¿Qué ver esta vez? La siguiente Seguramente Será la última ¿Y por qué Tú sabes todo eso? Porque Estás en tu mente Y por lo tanto Pudiste tranquilamente Haber creado Un ser Que te guíe En tu subconsciente Es imbécil No hay otra explicación También te contaré Sobre mí Soy un producto De tu imaginación Y toda la gente Oh Dios mío Cambia el meta esto Jugar con mis sentimientos Justo en el cocoro Como algunos dicen Entonces vamos Y te adentras en mí Bueno Vamos a sacar por acá Capítulo Esto Bueno Ojo Van a decir Si por ejemplo Hipotéticamente Ya has jugado en este juego Y dicen Oh pero te falta muy poco Que en 5 minutos Te lo pasas Haré esto Y los finales seguidos O sea haré todo de golpe Pues ya vimos el final malo 4 Me he comido Me he faltado 3 finales Por lo visto O no sé dónde están Capaz después Y nada más que decir gente Desespero Es que así digo Infectious Nightmare Capítulo 2 Que la historia se pone Bueno Estamos en la mente Es un poco Forzada algunas partes Algunas cosas Un poco forzadas Cruz sigue triste Sigue un poco forzadas Algunas cosas O sea en plan Me estás persiguiendo A punto de matarme Y nada Acá no pasa nada Porque seguramente No ibas a hacerme nada Obviamente Correrme con ojos rojos Pelando el Sharingan Contra mí No va a pasar nada Un like por el Sharingan De paso Nada más que decir Se cuidan gente Bye No va a pasar nada No va a pasar nada